¡Gracias MasterCard! Continuamos en Multiplaza regalándole a nuestros tarjetavientes sorpresas que no tiene precio. Hoy tendremos a unos afortunados ganadores de una tarjeta de regalo en Sears para que sigan disfrutando de lo que más les gusta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me podría comunicar con la cliente? Ya se lo comunico. Para mí. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, muy buenas tardes María Eugenia. Espérate, ajá. ¿Qué te parece si sigues comprando y MasterCard te invita? ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Jamás me había ganado nada. ¿Qué le parece? ¡Gracias MasterCard! ¡Gracias MasterCard!